El máster lo hemos encargado desde un punto de vista totalmente práctico. Viene un profesional, cada uno especialista en un área de salud, donde nos cuenta lo que está haciendo cada día en la realidad de los ensayos clínicos. Esto hace que aproximadamente tengamos 30 profesores, cada uno especialista en su ámbito de saber. Este es un máster eminentemente profesionalizante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque ya lo hemos vivido. Entonces, estas situaciones son unas situaciones especialmente pragmáticas que harán que la vivencia de este máster os sea muy enriquecedora. Fundamentalmente, el alumno lo que va a realizar son seis meses de prácticas, 960 horas de prácticas reales, trabajando en una empresa o una institución. Sanitaria, viendo en primera mano cómo se realiza esta gestión de ensayos clínicos. ¿Qué es lo bueno de este máster? Que ya llevamos 11 ediciones, aproximadamente unas 500 personas que han salido al mercado, y la empleabilidad que estamos teniendo es que estamos cercanos al 100%. El otro dato muy bueno de este máster es que tiene movilidad geográfica. Incluso tenemos gente que la ha hecho en México o en Francia. Eso hace que nos enriquezcamos unos a otros dentro de esta networking. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que como ya tenemos tanta experiencia, la industria farmacéutica conoce a la gente que sale de este máster y tenemos como un marchamo especial que sabe que somos gente bien preparada, bien formada y que da muy buenos resultados cuando entran a formar parte de sus equipos. Muchos de ellos ya han llegado a sitios directivos. Lo que hacemos básicamente en el máster es trasladar una realidad social que ha ido creciendo y esto ha hecho que a lo largo de los años la investigación y el dinero que se dedica a este tipo de ensayos ha ido creciendo y esto exige que aparezcan profesionales sanitarios especializados en la gestión de los ensayos clínicos. Nuestro máster viene un poco a cubrir esa necesidad. En estos 25 años que llevo en el mundo de la investigación clínica hay una serie de posiciones que cuando yo empecé no existían y hoy existen, con lo que en 5 o 10 años van a haber otra serie de posiciones que en estos momentos todavía no las conocemos y vamos a necesitar gente formada y preparada no solo en investigación clínica sino también en inteligencia artificial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!